Era un día normal y te vi Sentada en la playa morena Sabía que tú eras para mí Y yo te convertí en mi nena Solo soy yo Déjame decirte lo que tengo mi nena Playa y el sol Con un rico beso a devorarte la arena Solo soy yo Déjame decirte lo que tengo mi nena Playa y el sol Con un rico beso a devorarte la arena Es perfecto baby, te besaré la piel A orillas del mar, juntos en el agua helada No me querían volver, ¿cómo lo voy a hacer? Si es inevitable con esa linda mirada Derrumba esta noche, vamos a solas Ponele la música pa' que muevas a cola Con su cinturita de modelo me enamora Si supieras cómo en la noche ella me devora Amarte no es el plan Baby no te muevas, solo es pasarla bien Arena, alcohol y el mar Próxima de mí haciendo lento el amor, girl Abre la botella y bailamos, movamos el cuerpo Y con este flow fresco y tu carita y ese viento Acércate sin miedo y yo te cuento lo que siento Exploraré tu cuerpo y me transformaré en experto Solo soy yo Déjame decirte lo que tengo mi nena Playa y el sol Con un rico beso a devorarte la arena Solo soy yo Déjame decirte lo que tengo mi nena Playa y el sol Con un rico beso a devorarte la arena Pero qué linda chiquilla Sincada en la orilla del mar Solo con su mirada me llevas a navegar No, no es colombiana pero tiene un flow de barranquilla Una chica sencilla me la quiero llevar Solo es tú y yo en Ibiza como Zuna Quédate conmigo hasta que se posee la luna Aventuras de verano nena como tú ninguna Y mañana un sumo de mi flow, tú te desayunas Caribeña sin hacer en el Caribe En pario afloreado ella camino y se la vive Que gustan lo canto en Gerard y Leina le escriben Y si tiene amigas que se les da todo lo que ella pide Y bailemos mientras nos conocemos El día está perfecto para que nos embraguemos Juntos amanecemos con un botito de remo Tú sola marguiño para que nos denotemos y nos vemos Era un día normal y te vi Sentada en la playa morena Sabía que tú eras para mí Y yo te convertí en mi nena Solo soy yo Déjame decirte lo que tengo mi nena Playa y el sol Con un rico beso devorarte en la arena Solo soy yo Déjame decirte lo que tengo mi nena Playa y el sol Con un rico beso devorarte en la arena No, 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 no Solo soy yo Mi vida No, no, no Solo soy yo Mi vida Defense X Solo soy yo Mi vida Solo soy yo Mi vida Cariño